¡Comen como fieras! Y no es para menos, ya que el trabajo que desarrollan los integrantes del circo de la Fórmula 1 es extenuante. Por eso hay que comer, no importa ni el momento ni el lugar, tan solo el conservar las fuerzas. Pescados, mariscos, verduras, pasta, alimentos nutritivos pero no grasos conforman la dieta de estos hombres. Un toque de patriotismo, la clásica mozzarella en manos de los hombres de Ferrari. Este año echará en falta la excelente cocina de la escudería italiana. Los británicos como Hill y Kulhar prefieren comidas más suaves con especial predilección por las verduras y si están cocidas, mucho mejor. En una palabra, cada uno come lo que puede y lo que le deja. Y eso sí, siempre que no mantenga muchas calorías, que luego ya se sabe. Y el premio para los esforzados, un poco de champaña, el único alcohol que pueden tomar los pilotos.